Buenos días, damos comienzo a esta edición de nuestro boletín semanal BPS News con los datos del informe Reina 2011 que ha sido presentado por el Consejo Superior de Administración Electrónica. Según sus cifras, el Estado se ha gastado en tecnologías de la información 1.753 millones de euros. Es la primera vez en nueve años que el Gobierno español ha reducido este gasto un 3,5% para ser más exactos. Lo cierto es que las noticias más importantes de la semana han estado relacionadas con la vicosimote sexta edición del encuentro de las telecomunicaciones que se ha celebrado en Santander. En su inauguración, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha declarado que España se tiene que reindustrializar con ayuda de las TIC y que acelerará la puesta en marcha de la nueva ley de telecomunicaciones. Precisamente durante este encuentro, Orange y Vodafone han denunciado la falta de un marco regulatorio que favorezca las inversiones en el sector y piden además que Telefónica no monopolice las redes de fibra. Windows Server 2012 ya está en el mercado español. Microsoft ha presentado esta semana el nuevo sistema operativo para el centro de datos que viene con cuatro versiones y con el que quiere convencer sobre todo a los hosters y proveedores de servicio. Continuando con las novedades en materia de CPD, Interseon nos ha explicado con símiles y cifras como es un centro de datos. Por ejemplo, su centro de Madrid tiene un espacio físico similar al de un campo de fútbol con capacidad para más de 72.000 espectadores y la potencia eléctrica que consume es similar a la ampliada en una ciudad de 40.000 habitantes. Finalmente, de cara a las referencias más relevantes para el segmento de las pymes, estos días sorprendió la noticia de que 15.000 autónomos han tirado la toalla antes de terminar el verano. Las perspectivas son las más negativas del último trimestre del año y ha sido debido a la subida del IVA y a las retenciones en el IRPF. Nosotros hemos hablado con Luis Miguel García de la Oliva, director de negocio de servidores y plataformas de Microsoft Ibérica, que nos ha explicado en el vídeo de la semana cuáles son las capacidades más innovadoras del nuevo sistema, así como los cambios introducidos en su nuevo modelo de licenciamiento. Por último, terminamos la BPS News, como siempre, con los casos de éxito más importantes que se han producido durante la semana. Queremos destacar el proyecto de textura, que ha optado por la aplicación móvil de Delaware para fidelizar a sus clientes, por el proyecto de Torresol, que ha decidido gestionar sus proyectos con IFS y con el grupo Eulen, que ha extendido a todos sus filiales un modelo de intranet basado en la tecnología de la AFL-Ray.